¡Gracias! ¡Gracias! Pero un contenedor no podría afectar a más de 50 metros cúbicos. Quizás se hiciéramos una liberación controlada para ver qué hace. Athena me ha dado la ubicación de un envío de White Light que ya ha sido manipulado. Si quieres atraer la atención de Mercer, seguro que esto lo hará. Pero James, escúchame. He visto esa mirada en tus ojos antes. En los ojos de la gente que se hunde y que se está perdiendo. Por favor, amigo, en mitad de todo esto, no te dejes vencer. Sé lo que hago, padre. No, hijo mío. Yo creo que no. ¿Cómo coño te llamas? Henderson, primero liberaremos una cantidad limitada antes de pasar a la implantación global. Iniciando despliegue. ¿Qué? ¿En serio? ¡Esto va contra el protocolo! ¡No puede! ¡Cabo, abre las válvulas! Sí, señor. James, ¿qué ha hecho? Lo siento, padre. No puedo hablar. Red Crown, el White Light está en riesgo. Ha infectado a serpientes 5, 2, 3 y 4. Recibido 3D. A todas las ciudades. Translucción de 3D1. Despliegue el White Light al lado. Asegurando los repósitos. Red Crown, no sé lo que he visto, coño. Dinos qué hacemos. Red Crown. Red Crown, no sé lo que he visto. Red Crown, la situación se ha descontrolado. Solicita un rescambio. Esperad, un equipo de gente va para allá. Cambio. No, no sé lo que he visto. De acuerdo, padre. Ese White Light ha convertido a los soldados en evolucionados y matado o infectado a todos los demás. Malditos hijos de puta. Eso es lo que hacía Mercer. Envenenar el White Light para propagar el virus en vez de curarlo. James, hay un depósito de White Light. Debes llegar a él enseguida y asegurarte de que nadie intente abrir los tanques. Me pongo a ello. Red Clown, detectamos una intensa presencia de infectados por aquí. Recibido. Identifica clase de infectados. Cambio. No sé. Sea lo que sea, es muy grande. Joder. Imagínate si gente que hubiera liberado tanto White Light. La ciudad estaría llena de evolucionados. ¡Mercer! La gente no suele defraudarme tanto, Sargento Heller. Has interferido en mis planes. Has malgastado todo ese White Light. Ahora, todo lo que había planeado para ti. Todo lo que te he dado. Ni siquiera eres capaz de apreciarlo. No sé de qué cojones estás hablando. Qué desperdicio. Adiós, Heller. ¡No puedes matarme! ¡No puedes matarme, hijo de puta! Muy bien. Veamos si ocurre lo mismo contigo. Habría sido rápido. Pero ahora... Ahora pienso hacer un descubrimiento. James, ¿qué diablos es lo que está pasando ahí? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Te descuartizaré trozo a trozo! Red Ground, el sujeto está despedazando esa cosa. No debería tardar mucho. ¡No cae! ¿De qué clase de fozo del infierno ha salido esta maldita cosa? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Todas las fuerzas a acudir! ¡Acabad con esa cosa mientras tengamos oportunidad! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¡El sujeto está huyendo! ¡Joder! ¿Lo has visto? ¿Alguien más ha visto eso? ¡Santo Dios bendito! James, ¿puedes oírme? ¿Qué pasa? ¿Es la black watch? No, están fuera, los infectados. ¡Vete! ¡Están entrando! ¡Está invitándome de ahí! ¡No hay tiempo! ¡Madre de Dios, por favor, acógeme en tu seno! ¡Estáeme las fuerzas! ¡Padre, aguanta! ¡Venid aquí, malditos! ¡Os volvemos alentados! ¡Padre! ¡Responde, padre! ¡Torre 23 a Red Crown! ¡Acabo de ver a Alex Mercer saliendo de un complejo de apartamentos al sur de la zona verde! ¡Mierda! La casa del padre Guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! 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 Se está muerto, ¿verdad? El padre de él rea muerto. ¿Quién coño eres? No te oigo. Escucha, soy su contacto, Atuna. Y puedo ayudarte. Venga a buscarme a la zona roja. Y eso espero que puedas oírme. Me llamo Deina Mercer. Soy la hermana de Alex Tercer y tengo información sobre ti. ¿Amaya? Debo entrar en la zona roja, pero ¿dónde busco a Deina luego? Deina Mercer Si quiero encontrar a Deina, tendré que unirme a estos payasos. Catapulta 4-1, aquí Catapulta. Dame un informe. Catapulta aquí 4-1. Estaremos volando en la misión de Deina Mercer en un par de minutos. Cambio. No, no lo harás. En un par de minutos te despellegaré en la cara. YENTEC, soy la mayor compañía de Estados Unidos. Este mensaje ha sido aprobado y transmitido por YENTEC. Bienvenidos a la zona verde, donde YENTEC garantiza su seguridad. De la tierra a su edad. Y ellos solo desean bienestar. Cada crítica dirigida contra YENTEC es un paso atrás. El verde es el color de la naturaleza, los árboles y la hierba. YENTEC, soy la mayor compañía de Estados Unidos. Catapulta 4-1, ¿dónde estás? Responde, Catapulta 4-1. Eh, Zurda, ocupo el lugar de Catapulta 4-1. Un alborotador le ha arrancado la cabeza. Pensé que lo sabías. Sí, eso es muy habitual por aquí. Bien, nuevo Catapulta 4-1, ¿listo para ir a por Afina? En vuelo cuanto antes. Zurda, aquí Catapulta 4-1. Nos dirigimos a la zona roja. Recibido 4-1, buena suerte ahí fuera. La vais a necesitar. Aprende los helicópteros Catapulta, aquí un cerrajero. Bienvenidos a la zona roja. Os reuniréis con Catapulta 4-3 en el sector alfa. Catapulta, con todo el respeto. Creía que íbamos a por Deina Mercer. Tranquilo 4-1, tenemos un camión en el sector alfa que está rastreando la posición de Deina Mercer. Nuestra misión es proteger el camión. Si lo conseguimos, encontraremos a esa forma. 4-1, dicen que es tu primera vez. Sí, algo así. No da señales de vida, 4-1, ¿va todo bien ahí? Sí, solo viendo el paisaje. Catapulta 4-3, el sector alfa está lleno de infectados. Solicito refuerzos. 4-1, 4-2, hemos perdido el contacto con Catapulta 4-3. Ir al sector alfa antes de que los infectados acaben con el camión. Entendido. Catapulta, aquí cifra 2-3. Estoy en el vehículo de telemetría. Consígueme unos minutos más. Casi tengo la posición de Deina Mercer. 4-1, 4-2, habéis oído al ingeniero. Proteged el camión. Recibido, cerrajero. Recibido, cerrajero. Helicópteros al rescate. Deina Mercer. Recibido, cerrajero. ¿Qué. El primerAN anti, el primerörper. Lo hicimos. Recibido, cerrajero. Cu para el primer funcionamiento. Paquete. Lo hicimos. Cuій, ca terre paraурir. Te l CNN, lo recuena loting. ¡Suscríbete! 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 Cerrajero, aquí cifra 2-3. Tengo la posición. La descargo a una unidad portátil ya. ¿Pero qué? ¡El puto suelo está temblando! ¡Joder! ¡Cerrajero! ¡Necesito recogida! ¡Vale! Tengo que llegar a la base Hotel 27. Cuando consiga descodificar estos datos, sabremos dónde se encuentra Dana Mercer. Catapulta 4-1, lleva al ingeniero a Hotel 27 de inmediato y espera nuevas órdenes cuando entregues el paquete. Vas a volver a seguir el rastro de Dana Mercer. Recibido, Cerrajero. Base Hotel 27 aquí, Cerrajero. Catapulta 4-1 aproximándose con autorización de máxima prioridad. Despegan vuestro helipuerto. Cerrajero, aquí papel moneda en Hotel 27. Helipuerto listo para aterrizaje. Cambio. ¡Necesito una unidad de descodificación y acceso a un terminal Blacknet ya! Bien, en proceso. Vamos. ¡Vamos! ¡Ahí está! Tengo el paradero de esa forra y casi toda la información posible sobre ella. ¡Transmitiendo coordenadas! Catapulta 4-1, tienes las coordenadas. Tus órdenes son atacar esa posición con todo lo que tenga. Borra esa puta de la faz de la Tierra. Cambio. Recibido, Cerrajero. Te lo garantizo. Desaparecerá del mapa para siempre. ¿Dana Mercer? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Cómo ha conseguido este número? Todos en la Black Watch tienen este número. Helen. ¡Mierda! ¿Saben que estoy aquí? Bien, te enviaré unas coordenadas. Reúnete conmigo en una hora, ¿vale? Allí estaré. ¡Gracias! ¡Saben! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tuve esperanza. Ven, siéntate aquí. Hay que comparar notas. Aunque supiéramos dónde tiene la placuacha Amaya, Alex sigue ahí fuera y no va a detenerse. Toda la ciudad está en peligro. Tu hermano ya no me importa en absoluto. ¿Qué? ¿A dónde vas? A buscar a mi hija. Destrozaré la puta ciudad si es necesario. Heller, espera. Escúchame un momento. Espera. ¿Ahora qué? Piensa un momento. La Black Watch y Alex quieren acabar con la ciudad. Si alguno lo consigue, dará lo mismo que encuentres a Amaya. Morirá de cualquier forma. ¿Cómo te quieres llegar? Déjame buscar a Amaya. Puedo hacerlo. Tú te ocupas de Alex y del mogollón de tipos armados. ¿Está claro? Algo sucede a unas mantanas de ahí. Las tropas de la Black Watch se dirigen en masa hacia ese lugar. Muy bien. Echaré un vistazo. A todas las unidades, aquí camisa de fuerza. Si alguien ve un barril de White Light en la ciudad, debemos alertar a Red Crown y llevar el barril cuanto antes a la base India 96. Corto. ¿Has oído? Se han dado cuenta de que el White Light empeora las cosas en vez de mejorarlas. Al carajo, mi disfraz. Al carajo, mi disfraz. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Una horda de infectados se dirige a nuestra posición. Asegurad la zona hasta completar eliminación de White Light. Cambio. Nunca pensé que diría esto, pero deberías ayudar a la Black Watch. Lleva esos barriles al incinerador. ¡Suscríbete! 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 ¡Se está reuniendo White Light y lo está llevando al incinerador! No sé, no entiendo qué significa todo esto. Solicito órdenes. Significa que hago tu trabajo mejor que tú. ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Rescrón! ¡Aquí soplete! ¡Una marea de infectados viene hacia nosotros! ¡Geles! Tienes que ayudar a la Blackwatch a defender el incinerador, al menos hasta que llegue el último lote de Waiflet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Marea 1-3! ¡Aquí camisa de fuerza! ¡Enviamos ayuda! ¡Cambio! ¡1-3! ¡1-3! ¡Creo que he pasado! ¡Cambio! ¡Espera! ¡Hay alguien en la carretera! ¡Mierda! ¡Red Crown aquí camisa de fuerza! ¡Solicito equipo de recuperación de Genting ya! ¡Transmito coordenadas! Keler, depende de ti. Hay que llevar esos barriles al incinerador. Menos mal que ya estoy infectado. ¡No! ¡ene. ¡ hang momentos mal! ¡Aquí camisa de fuerza! ¡め ¡Suscríbete al canal! ¡Sim! ¡Ey es hostil! ¡Ey es sí! ¡Ey es un eterno! ¡Y es mutatorio! ¡Perozó a golpe! ¡Vamos! ¡Ey es! ¡Ey es! ¡Ey es! ¡Ey es! ¡Suscríbete! 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 Red Crown aquí camisa de fuerza. Hay barriles rotos que propagan el gas por todas partes. Pronto alcanzarán la atmósfera. Steina, ¿qué ocurrirá si el gas llega a la atmósfera? Que la cagamos. Me alegro de saberlo. ¡Acie MARY! ¡Chélez! La nube de szkyi le está creciendo. ¡Deprisa! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes qué es? ¡Me suena! Recuérdame por qué. Te interesa, créeme. Ven a verme inmediatamente. Envíame las coordenadas.